Hola amigos sean bienvenidos a la tercera guerra de la temporada 44 y en esta ocasión Kaos nos enfrentamos a ISO 8A y bueno era una guerra importante porque venimos de una derrota y una victoria entonces queríamos cerrar por lo menos con dos victorias en esta primera semana y bueno nos toca nuevamente el mismo equipo de la guerra anterior Quicksilver, Rintra y Odin bueno en la primera pelea teníamos que bajarnos a este escorpión le hice golpe fuerte conseguí mis 300 cargas de no recuerdo como se llaman esas cargas pero son para que le dejes una desventaja de lentitud al escorpión porque a pesar de que pues Quicksilver se beneficia del nodo global pues hay un 30% de probabilidad nada más de dejarle una desventaja de lentitud cada que lo derribas entonces de todas maneras queríamos dejarle una permanente y pues no se preocupen por todas esas desventajas yo creo que es como interactúa el nodo por eso es que me deja bastantes desventajas luchadores como escorpión, manting y otros luchadores le dejan desventajas al Quicksilver y no sé por qué no recibo daño a lo mejor hay un bug o algo o alguien que, alguno de ustedes que sepa por qué a lo mejor por el nodo global bueno, ese escorpión no fue problema alguno la verdad y ahora nos tocaba bajarnos a Kulklin entonces aquí es todas las veces, no sé si recuerdan las veces que les he dicho de que cuando Rintra enfrenta a un luchador que gana muchas ventajas se descontrola muchísimo la pelea si tú tienes a tu Rintra muy duplicado y pues el mío está por 200 entonces, sí, es muy difícil combinar Especial 1 con Especial 2 aquí acumulamos 28 roturas, desafortunadamente nuestro Especial 2 no fue crítico y aquí es donde todo se empezó a salir de control ¿por qué? porque pues vean nada más cuánto copio de poder estoy recibiendo no lo he ni ruteado todavía ya tengo mis dos barras de poder entonces aquí es obvio que voy a conseguir mi Especial 3 entonces apenas lo ruteo, tiro mi Especial 2 y digo, vamos a ver si lo mata, no lo mata, no es crítico de nuevo y pues aquí ya nada más, cuestión de seguir golpeándolo y listo cuestión de menos de un minuto nos bajamos a ese Hulklin pero pues sí, se sale de control la pelea porque pues está muy duplicado mi Rintra ahora en el siguiente nodo nos tocaba bajarnos a Juggernaut Juggernaut se beneficia de nodo global entonces aquí tenemos que hacer golpe fuerte al inicio nuevamente ir consiguiendo nuestras cargas de velocidad terminal y listo, conseguimos las 300 cargas le dejamos una lentitud pasiva, perdón una lentitud de desventaja aparte de la que se le deja por derribar al enemigo y pues ahora sí, ya que no va a ganar el imparable no voy a ganar mejoras de placebo entonces pelea de libro nada más que me tire su Especial 2 para que gane su gema y aún así es cuestión de derribarlo de nuevo hacer una parada para que la pierda y aquí nada más estoy baiteando gana su gema vuelvo a dejarle desventajas de latigazo pierde su gema de nueva cuenta ese Juggernaut tiro mi Especial 2 aquí debía haber tirado mi Especial 1 pero pues no pasa nada la verdad 19 cargas de latigazo apenas estamos empezando a utilizar bien a lo que es el Quicksilver pero pues sí, menos de un minuto pelea rápida en mi opinión y ahora te toca bajarnos al siguiente nodo amigos Nova aquí es donde viene bueno comienza el caos como la alianza aquí hubo mucha culpa tanto de parte mía como de parte de mi asignación porque yo olvidé la verdad no me fijé al momento de de ver las asignaciones vi que luchadores me tocaba y dije ah sí Simón sin pedos pero no me acordaba que este nodo fue cambiado en el nodo de el segundo nodo del camino 8 tiene un nuevo nodo que se llama Force of Will fuerza a voluntad para los que no sepan ese nodo te vuelve inmune a la reducción de precisión de habilidades entonces por lo tanto luchadores como Rintra luchadores como Tigra luchadores que reducen la precisión de habilidades incluso con neutralizar no van a servir por lo tanto Rintra no va a dejar ningún neutralizar y entonces si básicamente el mayor daño de Rintra proviene de los de neutralizar y las roturas pues prácticamente es una pelea sin roturas sin neutralizar y solamente daño normal imagínense cuánto me tardé en esta pelea si ha pasado poco más de un minuto iba yo a hacerle un poco de velocidad a esta pelea pero dije nada vamos a enseñarla toda para que vean lo complicado que es cuando le das a un nodo que tiene nodo de fuerza de voluntad entonces si fue una pelea excelente de parte mía la verdad a pesar de tener toda esa desventaja lo controlamos muy bien aprovechándonos al inicio un poco de nuestras ventajas de Odín conseguíamos poder infinitamente hasta que pues no va a ganar a demasiadas ventajas pero creo que durante toda la pelea siempre mantuve yo la dispersión bueno no el acopio de poder que ganaba por el nodo porque pues tenía más ventajas que el Nova entonces aquí es donde él ya está empezando a ganar poder porque corre hacia mí recuerden que Nova tiene una habilidad de que cada que corre hacia ti o te intercepta él gana un propio acopio de poder entonces tenía yo que estar pendiente de que él no utilizara el especial 3 ok no queríamos que utilizar el especial 3 porque se podía complicar entonces aquí baiteando especial 1 sale muy bien tiro mi especial 3 y así es como me la llevé en esta pelea amigos porque era la única forma en la que yo podía hacer bastante daño aprovechando que tenía potenciadores místicos también activos y va a recuperar algo de poder de vuelta no mucho un cuartito de poder no pasa nada y ahora sí a seguir golpeando tratar de baitear esos especiales 1 este nodo tiene también creo que ya después de que consigue ciertas ventajas no pierde tanto poder gana entonces vean nada más o sea a pesar de que estamos teniendo una pelea muy bien controlada aquí al final se descontrola y ahorita lo van a ver porque el poco daño que habíamos recibido fue al inicio de la pelea y ya de ahí controlamos muy bien esta pelea contra el nova pero justo al final creo que me hace un combo de 5 o me golpea un especial no recuerdo muy bien o me hace parry porque ni siquiera podía interceptar aquí amigos tiene 4 furias entonces intercepto me hace parry entonces creo que intercepté y me hizo parry vamos a ver pero creo que si esta pelea la terminé con poca vida o no sé si fue la siguiente pero así aquí fallo el parry porque se volvió un bloqueable consigue el especial 3 pero afortunadamente teníamos ya nuestra reliquia y la reliquia nos salvó amigos entonces si me costó bastante esta guerra amigos bastante lo que no se pueden imaginar de bastante compramos una recarga nos tocaba bajarnos ahora al gore active potenciador de regeneración por si me dejaba demasiadas desventajas y este nodo igual no es tan ideal utilizar a rintra y ya después de que comencé la pelea dije ok esto se puede descontrolar porque porque en este nodo tienes que derribar para hacer daño entonces ruteo al gore y como no me ha hecho ningún especial pues no me va a dejar desventajas como tal entonces tenía yo que tener cuidado consigo 36 roturas digo por favor no hace crítico eludo el especial 2 no tengo tanto problema al eludir el especial 2 porque pues ya tenemos bastante práctica tiro mi especial 3 pero recuerden que el especial 3 no cuenta como un derribo por lo tanto aquí el daño de mi especial 3 no le va a ser tanto y aparte no le voy a quitar ah no si le quité la protección del derribo ok bueno aquí vuelvo a eludir el especial 2 me recibo un golpe de la segunda parte pero como estaba yo enraizado pues no no terminó la animación entonces no me derribó y ahora si volver a rutearlo tratar de conseguir las roturas pero pum consigue la protección y digo ok tengo que derribarlo si quiero hacerle daño entonces aquí me pasó un pedo mental intento yo eludir me termino recibiendo un golpe fuerte aquí se empieza a descontrolar la pelea yo así de que no puede ser ya tenía bien mis roturas y si se preguntan pero por Pepe por qué no haces parry porque aquí te reflejan el daño si tú haces parada entonces cuando está aturdido el enemigo si tú lo golpeas mientras está aturdido te refleja el daño entonces les digo no es un nodo ideal para Rintra en mi opinión entonces aquí decido ir nuevamente por el especial 3 y imagínense ya ha pasado creo que poco más de un minuto desde que lo hicimos en el especial 3 anterior y nada más le hemos bajado 10% yo así de que ok esto se puede descontrolar vieron que recibí daño cuando lo golpeé ahí así es por eso es que no estamos tratando de hacer mucho parry tratar de acumular nuevamente nuestras roturas que nos tira el especial 1 y aquí nos estamos curando gracias a que nos está haciendo daño con el imparable lo ruteamos y aquí es donde intento hacer el golpe fuerte y pum me tira especial 1 y yo así de que no puede ser tantas roturas que había yo aplicado aquí dije y ya no voy a poder hacer ese daño entonces aquí sacrifico un poco de vida lo derribo y tiro mi especial 2 con 30 roturas por favor crítico y no vuelve a tirar crítico mi rintra vuelvo a tirar mi especial 2 pero ya no tenía cargas por lo tanto no iba a ser inbloqueable mi especial entonces fue prácticamente un especial 2 desperdiciado pero esto se debe mucho a la duplica de rintra les digo o sea cuando tienes a rintra super duplicado es muy difícil controlar la pelea vean nada más cuánto copio poder conseguir ahí entonces aquí vuelvo a tirar mi especial 2 con protección ya está a 14% de vida le quito 1% de vida y recupero una barra de poder y cada vez que falla una mejora del gor pues ya tengo bastante bastante acopio de poder tiro mi acopio de mi especial 2 y vean nada más con 8 roturas ahí si hago golpe crítico que absurdo a veces es rintra pero pues bueno bajamos a ese gor perdimos algo de vida y ahora nos tocaba una pelea hiper mega difícil ok estuve leyendo el nodo antes de hacer esta pelea y dije ah vamos a ver como me va porque originalmente yo habría mandado a un Cosmigo Rider en esta pelea o a una tigra sinceramente sobre todo porque es un Adam Warlock rango 6 entonces aquí es donde se empezó a salir de control la pelea amigos me di cuenta que el Adam Warlock se curaba mucho me dejaba desventajas de flaquear por lo tanto no lo podía golpear entraba en su pot de él por lo tanto tenía que esperar y en lo que esperaba expiraban las ventajas y yo así de que ok ha pasado un minuto 20% de vida nada más dije que está pasando aquí vean nada más me deja flaquear consigue su regeneración se está curando y yo así de que oh my god esta pelea va a ser un abismo para mí si traté de controlar lo más que pude esta pelea vean nada más me tiene arrinconado y yo dije va a ser inevitable que me utilice especial 3 entonces vamos a llevarlo al especial 3 tiro mi especial 1 nuevamente no consigue ventajas y yo así de que bueno no consigo acopio de poder me como el primer especial 3 y yo así de que de haber sabido utilizar potenciador de vulnerabilidad y tiro mi especial 2 con la intención de que haga crítico no hago crítico consigue nuevamente poder me tira otro especial 3 ya van 2 especiales 3 y yo así de que ok mi vida está empezando a bajar si le estoy bajando vida pero esta pelea se está complicando demasiado y vean nada más falter de nuevo si vuelvo a conseguir su especial 3 y yo así de que por favor uff no me dejó tirar mi especial 2 y yo así de que tira mi especial 3 cuando estoy ruteado dije bueno no me va a hacer tanto daño no vuelve a ser crítico mi especial 2 así que no puede ser esto se empieza a curar nuevamente activa su pot tiene el flaquear les digo una pelea horrible amigos faltaba 1 minuto con 20 segundos en todo este tiempo o sea ustedes están viendo la pelea rápida porque le incrementé la velocidad pero imagínense pelear por 4 minutos ya en esta pelea y no bajarle vida es una locura definitivamente fue una mala asignación pero pues ni modo o sea fue tanto culpa de mi asignador como culpa mía por no checar el lodo y unirme nada más así entonces si aquí 5% vida me deja con ese especial 3 le regresamos la velocidad normal consigo mi especial 3 yo lo tiro obviamente no le iba a hacer tanto daño iba a conseguir su especial 2 y pues íbamos a entrar al mismo ciclo de siempre quedaba muy poco tiempo ya en la pelea amigos quedaban como escasos 20 segundos creo 12 segundos imagínense ya no me iba a dar tiempo entonces fui el todo por el todo intentando dejar roturas pero aquí me tiró el especial 3 faltando como 4 o 3 segundos y ese especial 3 pum me termina matando contaron los especiales 3 que hice creo que fueron perdón que él hizo fueron como 6 o 7 especiales 3 que me llevé creo o 6 por ahí y si al final lo dejamos al 10% de vida definitivamente en mi vida me encantaría volver a hacer esta pelea es extremadamente difícil la singularidad de mi rintra igual terminó jugándome un poco en contra porque no podía controlar muy bien el poder que yo recibía y aparte también la política de devolución que es el nodo local que tiene este nodo pues recuperaba cierto poder de vuelta de Adán Guardo por lo tanto era un ciclo de especiales 2 sin acabar entonces parecía un bucle infinito entonces al final lo bajamos después de una baja y ahora nos tocaba bajarnos a rintra que igual esta pelea la verdad no fue de mi agrado le voy a poner velocidad también por 200 luego iniciando la pelea perdí mi potenciador de indestructible y yo dije ok bueno no recibí tanto daño y ahora nada más tenía yo que ir acumulando desventajas del latigazo le dejé la lentitud se me olvidó que tenía que golpearlo para que o sea echarme para atrás porque para que cuando lo pusiera yo en su rincón no ganara el imparable entonces aquí lo más jodido de esta pelea amigos realmente fue el nodo de fuerza bruta ok aparte de que también como no puedo hacer yo especiales aquí no puedo ir acumulando mis ventajos de latigazos por lo tanto voy a depender mucho de mi suerte en cuanto puedo llegar a activar entonces aquí consigo 22 latigazos explotan los latigazos le quito ya casi la mitad de vida y digo ok tardamos 2 minutos en hacer eso dije bueno otros 2 minutos para acumular y yo creo que vamos a poder bajar a este rintra el único problema les digo era que a veces no podía atacarlo y por lo tanto después de 7 segundos como tiene el nodo de fuerza bruta se puede complicar entonces si estaba yo baiteando especial 1 tratando de que no me use tanto especial 2 aquí tratando de quitarme el nodo de fuerza bruta y si la mayoría de vida que perdí en este nodo amigos fue por el nodo de fuerza bruta porque pues el rintra no quería cooperar no utilizaba especiales y pues al final es una pelea segura como tal porque quicksilver se beneficia del nodo global por lo tanto si va a servir bien para para este rintra pero les digo no lo veo yo como la mejor opción para bajarse a rintra aquí creo que incluso void me habría gustado más en este nodo porque puedes atacarlo más puedes controlar su poder puedes baitear golpes fuertes entonces si void habría sido mejor definitivamente con quicksilver no me gustaría usarlo de nuevo en este nodo al menos contra rintra y pues bueno al final terminamos esa pelea sin morir al final dimos una baja tuvimos peleas interesantes en esta guerra creo que fueron 6 peleas pero pues desafortunadamente terminamos perdiendo la guerra en general como alianza no lo hicimos muy bien 22 bajas en total yo así que no puede ser una locura pero pues si al final nos vamos esta primera semana con dos derrotas y una victoria vamos a ver si mejoramos la verdad no estoy tan o sea el perder una guerra en esta temporada me da completamente igual porque pues como ustedes saben estoy tomándomelo tranquilo eso no quiere decir que no esté echándole ganas a guerra entonces al final ya tenemos una baja pero pues era muy difícil sacar esa pelea la primera sobre todo contra un adan warlock rango 6 entonces bueno amigos déjenme en los comentarios que tal les pareció esta guerra con estos luchadores poco frecuentes que yo suelo utilizar los voy a estar leyendo ya saben que si les gustó este video pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido los estaré viendo al ratito en el directo de varian perdón del acto 7 desafíos de karina nos vemos amigos cuídense mucho bye chau 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 Gracias.